Una novela con un tema bastante duro, que es la Trata de Blancas, que por lo menos para mí se inserta en la tradición que arranca con el matadero y sigue haciendo unos saltos un poco abruptos con Lamborghini, de la crueldad y la violencia en la literatura argentina, que traté de que se sintiera en el cuerpo del lector ese dolor y esa vejación a la que se metía esta mujer, que hay gran parte escrita en octocínamos, y que eso vaya para Marte Cierro, y un cariño para la Rosa Luz, un poco de tiempo y aparte como la noción de que es un tema tan duro y escrito de una manera tan cruenta, tendría que tener alguna música que te lleve más allá de lo que estuviera diciendo, como que algo te lleve, te haga seguir para adelante porque hay bastantes escenas bastante tortuosas, casi todo es bastante tortuosa, entonces, algo que te lleve para adelante, no se ve en un cuerpo en serio, me lo imaginé y no más, me puedo imaginar como es ser cogida todo el día si no se te da la gana, creo que cualquier mujer se lo puede imaginar y no sé si cualquier varón, pero que te den masa todo el día de tortura y no poder salir cuando querés y no poder dormir cuando querés, me parece que no hace falta tanta... Tengo una idea por lo que sale en los diarios, ¿no? La alternativa es que yo le veo a un síndrome de estocón, cuando estás secuestrado, tenés dos para sobrevivir, una es identificarte con tu secuestrador y tratar de hacerte amigo para que no te reviente demasiado, y la otra es que él se crea que sos amigo y odiarlo para seguir siendo vos, separado de esa tortura y de ese castigo, me parece. ¿Se puede odiar mejor? Sí se puede, no sé. No podría juzgar a nadie que no haya podido odiar a nadie. Quiero sobrevivir, ¿no? Que se va a hacer. Me sucedió con un señor, un muchacho divino, muy agradable, que me dijo, después de leer esto, no voy nunca más de puta. Espero que sea cierto y que se obtenga porque no está bueno. Eso fue lo más como... ¿Este es otro mensaje? Claro, no va. No está bueno. Es como la cabaña del tío Tom, son esclavas, no es que están eligiendo estar ahí en general. Y convalidar la esclavitud es algo... Está jodido, ¿no?